Existe un alimento que es casi perfecto para tu salud. Sin embargo, en el pasado fue lleno de mentiras, lo cual hizo que tuviéramos temores al momento de consumirlo. Te estoy hablando del huevo. Te voy a dar cinco razones por las cuales el huevo es perfecto para tu consumo y mantenerte saludable. La primera es rico en nutrientes. Tiene proteínas, por lo menos unos 12 gramos de proteína, grasas saludables, es muy bajo en carbohidratos. Además, es rico en minerales como selenio, como zinc, pero si fuera poco, tiene vitamina B2, vitamina B12, vitamina E y vitamina A. Dos, tiene una alta capacidad de saciedad. Recuerda que es una combinación de alta cantidad de proteína y alta cantidad de grasa saludable. Eso te produce muy buena saciedad y te ayuda a controlar tu peso. Tres, además es rico en colina, lo cual ayuda a tus funciones neurológicas porque la colina es un precursor de un importante neurotransmisor. Cuatro, el huevo tiene grandes cantidades de luteína y ceacentina, dos importantes antioxidantes para la salud de tus ojos. Cinco, el huevo te da grandes beneficios para tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!